Elegí la nueva Zer 2 litros, un poco más de Zer para compartir. Cuando sea grande, voy a hacer un cazador de monstruos, un guardazo para el salón. Y yo voy a inventar una máquina para que sea un precio de vida. Yo voy a construir una nueva espacio para conquistar planetas. Y yo voy a ir nadando un montón hasta convertirme en una sirenita. Voy a hacer superéguas con capa y antifada para luchar contra los malos. Los primeros años son claves para el desarrollo de las habilidades mentales, la estructura ósea y la formación de los dientes. Sancor presenta Sancor Bebé 3, una leche desarrollada para niños de 1 a 3 años que los ayuda a crecer sanos y fuertes. Sancor Bebé 3, de 1 a 3 años y para toda la vida. Sancor Bebé 3, de 1 a 3 años y para toda la vida. Sancor Bebé 3, de 1 a 3 años y para toda la vida. Sin vos, el 2005 no hubiese sido lo mismo. A vos, a todos, feliz después 6. Sancor Bebé 3, de 1 a 3 años y para toda la vida. Gracias por ver el video. Un espagueti matarazo, más una yerba nobleza gaucha, más un aceite cocinero girasol. Te llevas gratis la nueva harina favorita pizza y pan. Molinos. Cien años en la mesa de los argentinos. ¡Nos de años! ¡Lo guantes vos! ¡Vamos! ¡Lo guantes vos! La dos. La dos. La dos. ¡La dos de ferro! ¡Sí! ¡La dos! ¡Vamos! ¡Lo que yo quería! ¡Quiero ser Papá Noel! Unicenter. Regalémonos una Navidad mejor. Cuando te estás cuidando, la prueba de fuego es el postre. ¿O no? Cuando te estás conmigo, baby. ¿Qué hiciste? ¿Te fuiste en fin a tu postre ser? So close to mine. Yeah. Cuando te estás conmigo, baby. Cero por ciento de grasa y el más rico sabor a chocolate. Postre ser totalmente permitido. No sabes cuánto te va a gustar el nuevo regalo de Shacomo. Porque ahora, en todos sus paquetes, vas a encontrar los personajes de la nueva película de Disney, Chicken Little, que brillan en la oscuridad. ¿Ya probaste, Flanser? Ahora en pack por dos, a uno con veinticinco por pote. Era la hija de un dios. Quiero amar. Lo harás un día. Estoy lista ya. Vine por ti. Los dioses lo decretaron. Dos ciudades se enfrentaron por ella. Quiere paz, hermano. No hay paz con Troya. ¿Qué no lo ven? La mujer es espartana. Debe volver. Debe irse. París pelea con Menelao. Quien gane, reclamará a Helena. Desataron la guerra más famosa de la historia. ¡Aquíles! ¡Mátame! ¡Héctor! ¡Fuera! Helena de Troya. Hoy, al término de Casados con Hijos. En el 2005, el mejor cine. Está en TNB. Me vas a negar un pedacillo a mí. Ah, te lo comiste. No está tu pedacito. No me di cuenta. Bueno, otra vez. Diga eso. Diga ese. Diga ese. Un chiquitito. Compartí la alegría de Mantecol pedacito a pedacito. Mañana en Coto festejamos Navidad. Sí, mañana ponemos la pavita a sadía congelada por kilo a cuatro pesos con setenta y nueve. Chango, no te vayas que si no lo tenemos aquí a encargar. Seguí con vosotros. Ya viene Helena de Troya. Señores padres. ¡Que no te consigas en broma! Junto a ella vas a conocer todo un mundo de sabores. ¿Qué le habrán puesto a esto? Que está tan rico. Y los vas a probar recorriendo los lugares más increíbles de nuestro país. La verdad que tenemos Casa Rodante, cocina, la tiramos así y vamos por todo el país. Llega Cocina Rodante con Maru. Es realmente un sueño estar cocinando en este lugar, estar cocinando en Venezuela, en todo el fuego. Estamos felices. Este sábado a las siete de la tarde por Telefe. La verdad es imperdible. Estrenos de los Simpsons. ¿El control remoto? Eso no es gracioso. Te vas a enterar de muchas cosas. Soy gay. Sí, vaya sorpresa. Oye, Marge, aquí estaba otra bomba. Quiero cerveza. Llega la nueva temporada de los Simpsons. Sí, la novia del monstruo. Vas a ver los estrenos más divertidos. ¡Cañonazo! Porque vas a ver cosas que nunca imaginaste. Yo te amo, Mero. Y yo a ti. No podés quedarte afuera. Los Simpsons. Nueva temporada. Capítulos estrenos. Hoy, a las ocho y cuarto de la noche por Telefe. ¡Oy, caramba! No se lo pueden perder. Los espero en Telefe. Como siempre, viejo. ¡Tum! De creer lo que ve. ¡Hacia la cima! ¡Hacia la cima! Sería raro que extraterrestres vengan a buscar acá. ¿Qué buscan acá? Una vida inteligente justo en esta casa. Nadie le cree nada. ¿Llamó a alguien? Sí, Pepe. Llamó el Jedi, llamó el Chupacabras, llamó E.T., dijeron que van a armar un Fuguito 5 que por favor no faltes. Debe encontrar los verdaderos motivos para que vengan a su casa. Hicieron millones de kilómetros para buscar comida justo acá. Estos más que extraterrestres son extras pelotudos. Casados con hijos. Hoy, al término de Los Simpsons, estreno por TNF. Por dos pe... No tendrá límites. La acción no se detendrá. La acción estará fuera de control. Jetlip, el único. Hoy, al término de Casados con hijos. En el 2006, el mejor cine. Solo lo ves en TNF. Buenísimo. Una vez con viajar a la luna. Homero, no. Por una emergencia eres el gran ganador. ¿Emergencia? Las dos palabras más dulces del idioma. Emergencia, emergencia, emergencia. No. Los Simpsons. Este lunes a las cinco y media de la tarde por Taylor Fett. Con nosotros ya viene Los Simpsons. Tendrá límites. O filmando, porque a la medianoche siempre llega cámara en mano. todo este movimiento que hace se aplica también al amor. Claro que no se gusta. ¿A los hombres les gusta? ¿A los hombres les gusta? Encantadillo. Me quemaste con la marquita de Corpilio. Déjeme. Mira, estamos recorriendo la rampa. ¿Me explica qué es esto? Lobo marino. ¿Es un lobo marino? Sí. ¿No morde a nadie? ¿Qué es un corazón? Un corazón de un charón. Te rompieron el corazón. ¿Quién fue? Atragás el gato que vas a dormir afuera. Cámara en mano con Matías. Hoy a las 24 por Tera Fe. ¿Y vos? ¿Qué ves? ¿Qué ves? En esta locura para ver... Nuevo estreno de Los Simpsons para compartir en familia. ¿No te encanta que nuestras manos se encuentren en el cubo de palomitas? Las cosas en Springfield ya no son lo que era. No dejes que te clausuren. Ya es tarde. No tengo dinero para renovar el bar. A partir de hoy tendrán que beber del otro lado de la calle. La liga de caballeros lucuriosos. Y Homero quiere hacer algo al respecto. No puedo ir a un bar gay. Soy muy gordo. Moe, te ayudaré a reabrir tu bar sin importar cuánto cueste. Para un préstamo tan grande tendrás que ofrecer su casa como garantía. Haz lo que tengas que hacer para salvar a Moe. Quiero a mi Homero. Muy bien, linda. Lo haré. ¿Qué sucede aquí? Nada. Nada. Los Simpsons Nueva temporada Estreno Hoy a las ocho y cuarto de la noche por Telefe Madre de su novia Es el hombre más tierno del mundo. Tranquilo, te adorará, te lo prometo. Pensó que nada podía ser peor. ¿Elegiste un color muy original? No, fue el único que tenían. ¿Por qué? Dicen que los genios prefieren el verde. Pero se equivocó. Oh, qué, qué hermoso hojarrón. Se ve muy bien. Déjeme adivinar. Es otra de sus cámaras secretas, ¿no? ¡Oh, buca, buca, buca! Es una urna que contiene los restos de su madre. No, lo siento. ¿Revés? No. Me encanta lo de los vecinos. Pero si a mí no me sale lo de la nariz, tenemos que pensar en hacer otra cosa. ¿Esa? Lo de la nariz... Pero mírenme, mírenme, díganme si me sale. Otra va. No, no hay que hacer. Hugo. ¡Ah, y Hugo! Tranquila. Vamos a andar con... Por favor, conté. Se llevaron esto. Buen actor lo que necesitamos ¿Tenés letra? Me encanta Yo sí, no puedo decir que me va a salir Mira, fíjate No, no quiere ir a más, que no quiere ir a nada No, porque vos no haces angustiada Si algo en la caja Y automalizer 2000 A ver Sí, dice que no incluye transformador Ya me parecía No sé, moni, me dieron ganitas Pepe, ¿de verdad me lo decís? ¡Carrame la manito! Sí Cazados con hijos Mañana, a las nueve y media de la noche Por Tenefe Durante años esperaste la tercera parte Y no dejarás de sorprenderte Llegó Baneros 3, todopoderosos Envía un SMS con la palabra cine al número 9009 Y podrás responder preguntas para ganar 2.000 pesos La participación en la próxima película y mucho más Además, podrás descargar los mejores y más divertidos contenidos de la peli Que tu alegría continúe para siempre Envía cine al 9009 Hay trabajos Que no nos quiere hacer nada Así que ahora van a tener mucho menos trabajo ¿No me lavaría la ropa? ¿No me lavaría la ropa? ¿No me lavaría la ropa? Es una falta de respeto ¿Le parece? De algunos operarios El curioso método que tienen Para filtrar el discurso del presidente Kizer Previsores ante el discurso del presidente Se tapan los oídos Justamente Eduardo Fernández necesita pintar el despacho Doctor Y bueno Nadie, perfecto Para cada quien caiga Vos sos nadie No, no, no En realidad, teniendo en cuenta Que nadie es perfecto, ¿no? No entiendo, no escucho ¿Cómo le va, presidente? Nadie es mejor que vos No, no, presidente Ama de casa desesperada Que pasa en estas vacaciones de infierno ¿Te dijiste? Infierno Es un estúpido Y es mi productor Secuseco Este viernes A las 11 y media de la noche Por The Fair El 24 Nueva temporada Extrema Muy pronto Por Telefe Mac TV Un programa dedicado exclusivamente al mundo del pelo Cabezas famosas Las últimas pendencias en corte, colores y peinado La opinión de los expertos Lo que se ve en la calle Y mucho más No te pierdas Se da el Mac TV Todos los martes en Telefe Noticias Primera Edición La crisis de los más aclamados de la televisión argentina Los simuladores Lorenzo Montego Es un niño prodigio Con un altísimo coeficiente intelectual Él no es un chico común Digamos que es una persona especial ¿Tiene algún problema? No, no Es una inteligencia superior a lo común Al quedar huérfano Deberá convivir junto a su único familiar con vida Vení Lorenzo Quiero que conozcas a Franco Tu medio hermano ¿Cuánto ganas por mes? 890 pesos Bruto o neto Si vos te quedas con el 75% Y yo con el 25% Vos vivirías con 12 pesos Y yo con 4 Yo puedo vivir con 4 pesos En Maxi Detectives Muy pronto Por TV ¡Feliz! No son pechos son ¡Feliz! 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 No son pechos son ¡Feliz! 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 Y vino con una esperanza bajo el brazo. Alma Pirata. Este lunes, a las 7 de la tarde, por TV. En Quente Díaz. Este lunes llega el momento más esperado por todos. Comienza la nueva temporada de Los Argentos. Llega Casados 2. ¿Sabés qué, Pepe? Para que sepas lo que somos los buenos vecinos, nosotros te vamos a dejar venir a ver a nuestra tele 255.000 pulgadas. De 4 a 8 de la mañana. Claro, cuando Dardo solamente está mirando algo en vivo. Y mucho más picante. Realmente prefiero ver un documental de autopsias. No, yo vengo a crear un televisor plasma. Es acá la familia Fusenex. ¡Es acá! ¡Es acá! Casados 2. Nueva temporada de Los Argentos. Capítulos de tren. Desde este lunes, a las 9 y media de la noche, por TV. ¡Familia, tenemos plazos! ¡Estoy cruzando! Asesina a sueldo. Si vos estás viva, es porque yo compré tu vida, ¿entendés? Lo compré. ¿Qué hiciste? Me complicó, me complicó. ¡No! Dame la mano, Paula. Tireas. Este lunes llega el momento más esperado por todos. Comienza la nueva temporada de Los Argentos. Llega Casados 2. Pepe volvió de Alemania. Todo esto que está contando Pepe es una fábula, ¿sabes? Y lo que en verdad pasó es que hace 50 días que está internado con un gato en un telo de la Panamericana. ¡No! Mirá, Pepe, si vos no estuviste en Alemania, yo en este momento te agarro los huevos y te los pongo de moda. Casados 2. Nueva temporada de Los Argentos. Capítulos estrenos. Desde este lunes a las 9 y media de la noche por Telefe. Esta es la prueba irrefutable que yo estuve en Alemania. Ahí está. La muñeca de María Elena desapareció. Y él es el principal sospechoso. No sabes lo que pasó, Dardo. Entraron ladrones y se llevaron la muñeca de María Elena. ¡No! Te voy a desatar, pero te voy a someter a un peritaje. Tengo un problema, no tengo nada que ocultar. Pepe, vos estás hablando de la muñeca, ¿no? Porque mirá que en el garage tenemos un montón de cosas de esto. ¡Hazte el peritaje, cafecito! ¡Hazte el peritaje, cafecito! Casados 2. Nueva temporada de Los Argentos. Estreno. Este lunes a las 9 y media de la noche por TNF. Son todos artistas exclusivos de Los Simpsons. ¡Hola, amigos! ¡Aparazzi, es a la izquierda! ¡Ya los tengo! ¡Tengo derecho a una vida privada! ¡No soy modelo y todo eso! Bien, Homero. Solo evita a los fanáticos y llegaremos a casa. ¡Te amo! ¡Por favor, duerme con nosotras! ¡Esas son de cartón! ¡Ya lo sabemos! Todos ellos aman a Homero igual que vos. ¡Portense mal y quédense congelados! Los Simpsons. Este lunes al término de TNP Noticias por TNP. Faltan cuatro días para que lo descubras. Llega Hermanos y Detectives. Según la declaración de los derechos del niño, usted debe garantizarle al menor óptimas condiciones de higiene, vestimenta apropiada. Para mí esto es muy humillante. Demostración permanente de afecto. ¡Por favor, duerme con eso! Y mi principal función acá es comprobar que el niño no es sometido a ningún tipo de actividad laboral. Tienes que escuchar esto. Que no se lo explota. Que se lo protege de malas influencias. Che, va a haber que hacerlo debutar a este pibe, ¿eh? Y que no se lo expone jamás a ningún tipo de violencia. ¿Tenemos un caso? De la mano del creador de los simuladores, el unitario más premiado de la televisión argentina, llega a una historia donde el riesgo, la inteligencia y la audacia jamás faltarán a la cita. Hermanos y detectives, este miércoles, a las 11 y media de la noche, por TNF. La gente de mi zona, Rafaela, que es donde tengo que juntar los votos, lo reconoce. La que voy a servir a Inés porque como ahora... Porque está con un carácter de mierda hoy. Dejar la situación. Está patinando. Síntomas que le dimos la copita y le dimos la copita. No, tome un poquito y como no tengo el color de humo, ¿eh? Lo que pasa es que estás maquillado. No, 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 no. No, 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 no. Estamos al aire Mario lo logró Volvimos los jueves Ahora el jueves Caiga quien caiga A las 11 y media de la noche Por TNP 199 La peor catástrofe aérea argentina Está muerto, no se mueve nada ¡Pelín! Siete años después Los interrogantes siguen sin encontrar respuestas Al horror A la irresponsabilidad El presidente de la empresa quiere que le mandes una carta de disculpas Es ideal, comodoro, que arregle el borde de Mendoza Si yo no tengo que estar con un pelotito Poniendo una radio a ver si veo el aeropuerto Estamos un poco preocupados Por la dirección que está tomando la investigación Hace muy bien en preocuparse Por supuesto Gobierno y Fuerza Aérea salieron a decir que fue la tormenta Que es un pelotito que se mete en una tormenta No entiendo, que es un suicida Whisky Romeo Sur Estreo absoluto Este domingo A las 10 de la noche Por TNP ¿Está pensando en dejar de fumar?